Hola SpeakCuber, el día de hoy te voy a enseñar el método Ortega para 2x2 así que vamos a ello y bueno ahora vamos a aprender cómo armar el 2x2 con el método Ortega este es un método intermedio así que tienen que saber armar el 3x3 ya y el 2x2 con el método principiante tenemos un vídeo con el método principiante así que les recomiendo verlo primero antes de continuar con este vídeo bueno lo que tienen que saber del 3x3 es básicamente armar el ULL en reducido es decir cuando tienen una cruz armarlo, obtener el pescadito y poner los amarillos hacia arriba eso es todo, eso es todo lo que tienen que saber pero si no lo saben yo les voy a enseñar esto aquí en este vídeo se los voy a poner los algoritmos en esta posición aquí se los voy a poner los algoritmos y bueno antes de continuar les comentaré que va a dividirse en dos secciones este tutorial la primera sección es el OLL, OLL es orientar la última capa ya les voy a explicar por qué se llama así después y también la permutación de la última capa también se los voy a comentar después mientras se desarrolla el vídeo pero para empezar vamos a desarmar el cubo y les comentaré que es básicamente lo mismo que el método principiante la primera parte se acuerdan que en el método principiante hacíamos una cara ustedes ya saben cómo hacer una cara con la única diferencia de que los bordes no es necesario que estén bien colocados aquí están bien colocados podemos aprovecharlo podemos utilizar la cara naranja o la cara verde cualquiera de las dos o la cara amarilla porque tiene tres acá tiene dos dos y la amarilla tiene tres en realidad no es necesario que tengan los bordes bien puestos o sea los del costado bien puestos como ya les habré comentado tenemos los amarillos aquí falta un amarillo aquí entonces tenemos que poner ese amarillo en su posición bueno en el método principiante yo les enseñé cómo hacer la primera cara entonces al no tener los bordes bien colocados es mucho más fácil hacer la primera cara así que eso ya lo pueden hacer ustedes bueno cuando tengo el amarillo arriba lo que yo hago es hacer el mismo movimiento tres veces el sexy move tres veces sea en la mano izquierda o en la mano derecha como yo lo tengo en la mano izquierda lo voy a aplicar en la mano izquierda ahí ya lo tengo bueno la cara amarilla bien hecha pero con los costados mal colocados cierto bueno bien aquí es donde entran los pasos que les comenté tenemos aquí el OLL orientación de la última capa a eso se refiere con que todos los blancos en el caso de que hagas la cruz amarilla todos los blancos tienen que estar hacia arriba cierto todos los blancos hacia arriba este es orientar eso lo van a aplicar también en 3x3 y todo en otros tutoriales entonces si ustedes hacen la cara verde por ejemplo la cara contraria sería el azul y todos los azules tendrían que mirar hacia arriba entonces para poder ejecutar el OLL son 5 casos en realidad son 5 casos de OLL y 5 casos de PLL entonces vamos a aprender esos 5 casos de OLL el primer caso o el caso que nos ha tocado ahora es el siguiente lo primero que tienen que hacer es reconocer el caso así que tienen una pieza bien orientada y otras 3 desorientadas es fácil de reconocer en realidad ya ustedes pueden familiarizarlo como ustedes deseen entonces para ejecutar este caso yo lo hago así y aquí aplicamos el PLL que significa permutación de la última capa ese es el último paso y el laburismo es el siguiente esto es para enseñarles de que tratar el método ahora les voy a explicar cada uno de los pasos que son el OLL y el PLL cada uno contiene 5 algoritmos así que tienen que aprenderlos los 5 les voy a enseñar también como reconocerlos así que primero vamos por el OLL y bueno cabe recalcar de que ahora solamente nos estamos enfocando en el OLL no nos estamos enfocando en estas piezas aquí en el siguiente paso vamos a ver esas piezas este es el primer caso y les voy a enseñar como reconocerlo y también como ejecutarlo vamos por el reconocimiento yo lo reconozco de la siguiente manera veo una pieza orientada y tres piezas desorientadas ¿cierto? tres piezas abajo tenemos un puntito acá arriba y un faro mirándoles adelante aquí tenemos una pieza hacia arriba pero no tenemos ningún faro aquí aquí sí ¿cierto? este punto que está arriba tienen que estar mirándoles hacia ustedes aquí tenemos un faro mirándoles hacia ustedes pero no tenemos el punto mirándoles hacia ustedes así que lo vamos a aplicar aquí donde esté el faro van a aplicarlo la mano derecha y ya tenemos orientada la parte de arriba vamos por el siguiente caso bueno este caso se resuelve y se reconoce muy similar al anterior así que tenemos que tener un punto hacia arriba y un faro mirándoles hacia ustedes entonces si el faro está en la izquierda hacen el movimiento en la mano izquierda pues sería en la mano izquierda sería así y este es el tercer caso para reconocerlo es muy simple ninguna pieza tiene que estar hacia arriba ningún color blanco tiene que estar hacia arriba pero aquí vemos dos piezas de color blanco hacia este lado hacia este lado, hacia afuera y otras que una te mira y la otra está hacia atrás es muy sencillo de reconocerlo para resolver este caso tenemos que tener una pieza que te mira en la mano derecha porque si ustedes se dan cuenta aquí este lo tenemos en la mano izquierda ahora lo tenemos en la mano derecha tenemos que tener uno en la mano derecha para resolver este caso hacemos el siguiente algoritmo y ya tenemos orientado la última capa este es el cuarto OLL para reconocerlo es simple también tenemos dos piezas orientadas juntas y otras dos que miran hacia la mano izquierda dos juntas también que miran hacia la mano izquierda el siguiente caso se resuelve con este algoritmo este es el quinto caso pero hay dos casos más en total son siete OLLs y cinco PBLs así que la manera en como yo reconozco este caso es el siguiente tenemos dos piezas que no están juntas dos blancos o piezas orientadas que no están juntas y tenemos que tener un faro hacia la derecha aquí tenemos dos piezas pero el faro está a la izquierda aquí no tenemos ningún faro aquí tampoco tenemos ningún faro y aquí el faro está hacia la derecha esta es la posición correcta aquí aplicamos el siguiente algoritmo vamos por el sexto caso este caso es muy similar al tercero que ya les mencioné y ya les enseñé que es este de acá como ya verán tienen dos piezas orientadas aquí dos piezas orientadas acá con la única diferencia de que en esta oportunidad tienen aquí dos hacia la izquierda pero en el que estamos viendo ahora ya no tenemos los dos hacia la izquierda así que no tenemos un faro mirándoles hacia ustedes que está en la izquierda y otro hacia atrás esta es la posición correcta en la que tenemos que agarrarlo y aplicamos el siguiente algoritmo y ya tenemos orientada la última capa así que ahora vamos por el último OLL este último es muy fácil de reconocerlo como yo lo hago es teniendo dos piezas de color blanco mirándome hacia mí o hacia ustedes y las otras hacia atrás aquí hacemos el siguiente algoritmo hemos terminado el OLL así que vamos a continuar por el PBL aquí ya tienen que reconocer las piezas de aquí como ya les estaba explicando en el anterior caso en el OLL primero les voy a enseñar a reconocer y luego voy a enseñarles la ejecución vamos por el primer caso bien este primer caso se reconoce de la siguiente manera tenemos que tener dos piezas bien colocadas aquí bien tenemos que tener dos piezas que coincidan en la última capa y dos piezas que coincidan en la primera capa aquí tenemos dos piezas en el color coinciden pero no es necesario que sean del mismo color aquí es naranja y aquí es naranja pero no es necesario que sean del mismo color en este otro caso que es exactamente el mismo tenemos dos piezas que coinciden aquí en el color amarillo amarillo pero también tenemos dos piezas que coinciden en la parte de abajo que es rosado y rosado esto hace el mismo caso estos son el mismo caso así que para resolver este caso hacemos el siguiente algoritmo este es el segundo caso y para reconocerlo hacemos lo siguiente tenemos la primera capa bien hecha todos los colores coinciden ya ven todos los colores coinciden pero en la última capa ningún color coincide no coincide no coincide no coincide y no coincide para arreglar este caso hacemos lo siguiente este es el tercer caso y este es el más sencillo de todos y el más corto para reconocerlo no tenemos que tener ninguna pieza que coincida en la capa de abajo no tenemos ninguna pieza que coincida con su color y en la última capa tampoco tenemos ninguna pieza que coincida con su color aquí sí coinciden verticalmente sí coinciden los colores pero si nosotros lo ponemos así ya no coinciden y sigue siendo el mismo caso entonces tienen que reconocerlo por capas una primera capa y segunda capa ningún color coincide aquí y ningún color coincide aquí así que este es el caso más fácil que hay para ejecutarlo hacemos el siguiente algoritmo ya ven que es muy fácil aquí tenemos el cuarto caso y para reconocerlo tenemos que tener la primera capa bien hecha tenemos todos los colores coinciden y en la última capa solo dos colores tienen que coincidir tenemos los guardes que coinciden pero aquí ninguno coincide así que tenemos que tener los dos colores que coinciden aquí mirándonos y hacemos el siguiente algoritmo y está resuelto este es el quinto y el último caso para reconocerlo tenemos que tener ninguna pieza que coincida aquí tenemos ninguna pieza que coincide no coincide no coincide y no coincide esto en la primera capa en la segunda capa tenemos que tener dos piezas que coincidan al menos estas dos piezas que coinciden las vamos a mandar hacia atrás y hacemos el siguiente algoritmo y ya lo tenemos resuelto y bueno eso es todo por el video de hoy espero que les haya gustado les estaré dejando un par de videos por acá si te ha gustado el video deja tu like compártelo con tus amigos suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente video chau 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 Gracias.